¡Suscríbete al canal! 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 caerió los dos. Se lo comen. Ahí está. Eh, no, están tumbados, eh. Queda uno. Probablemente esté dentro del bunker campeón. Joder, macho, va con un delay que te cagas, eh. Eh, otro. Un, aquí, uno tumbado. Hay otra squad. Sí. Hay uno tumbado, pero no puedo hacer buenas. Otro tocado. Que pillar ángulo subiendo el bunker. Reventados, 184 de daño en la última granada. Uno tumbado. Están al lado de las cajas. Otro muerto, ya está. Acordaos que queda uno dentro del bunker. Cabrón con el MG42, tío. Hostia, qué susto. Me he quedado. Ah, hostia, que hay que correr, tú. Sí, sí, sí. A mí no me da tiempo ni a lotear a los ciembres. Voy fatal. Voy fatal. Oye, al de bunker le dejamos, ¿no? Ya porque... Sí, ya cuando venga. Si es que no se ha ido mientras nos pegamos. Ahora saldrá reventado, intentará huir, está solo. Tengo un suministro, lo lanzo aquí, Dan. Por ejemplo, yo voy a lotear por aquí a ver si pillo suministros. Más balas de fusil aquí, Txemo. Y en esta casa también hay más balas de fusil. Vale, ya... A ver, no me... Tengo balas de sniper aquí. Hostia, ¿cómo dónde voy con 40 balas de pistolas? A ver. Hostia, puta, se cierra para el otro lado de la isla, ¿eh? Bueno, pues sigo el chaleco del 1. Eh, yo he cogido un chaleco del 2, menos mal, tío. Eh, tengo un V1. Bien. Eh, ¿tenéis placas? Porque si no suelo... Aquí tienes placas también, ¿eh? Ah, sí, para soltar. Yo tengo 5 también. Deberíamos de irnos echando leches, ¿eh? Sí, sí, sí. Son 600 metros para correr, ¿eh? Venga, pues... Vamos, vamos. GX ya. ¿Tenéis armas largas? Eh, sí, tengo una carabina. Yo no tengo, ¿eh? Yo tengo la Brem, pero... Yo tengo la Brem, pero con 2. La partida anterior en la isla, 2 Brem del 3 me tocaron. Joder. A mí no me cabe convencer porque apunta muy, muy lento, pero... Y sí, muy a saco. Para Fearestom, la Brem, yo creo que es la puta mejor arma que hay, ¿eh? Va bien a todo lado de distancia. Si ves a media, sí, esto sí. Yo sí estoy con David, ¿eh? Que apunta un poquito lenta, tío. No termina de... Sí, pero a media distancia y a larga de revienta. Sí, a media revienta. Ah, hombre, sí, eso sí está claro. Sí. Sí. ¡Uh, en la isla! Acaban de capturarla. Hay un coche. Vamos a preocuparnos por la zona, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a meternos... Esa gente tiene que cruzar. Sí, yo me metí a por la derecha, sí, joder. Vale, estoy viendo a uno. Si lo tienes claro, me metí. Uno cruzado. Son dos. Son tres, tres, tres. Yo he visto tres, sí. Hostia, macho. Ahí uno enfrente ya. Derecha, derecha, derecha. Vamos a coger altura, tío. Vamos a coger altura, aquí. Tiene snipers, ¿eh? A mí me han dado, ¿eh? Yo le cojo la altura donde he marcado, ¿eh? Chicos. A la mínima que me ponga a rango le tiro el V en la casa amarilla. Qué pesados, tío. Estamos en medio de la nada. Pero yo pillaba más... Me preocupaba más de la zona que de ellos, ¿eh? Son dos partes, tío. Uno sin blindaje en la casa amarilla. Creo que son de la misma. Ahora sí que son dos. Hay otra en los pueblos de atrás, ¿eh? Disparando. Joder. Estamos... No sé qué hacer. Es un sandwich. Tirar para adelante corriendo. A zona. Tengo una aquí. Y es un tanque, además. Uno de los... Y a mí me están disparando desde atrás, pero vaya. Vamos a las torres, tío. Corre, corre. Corre, David. V1, enemigo, ¿eh? Es ese. Es el mío. Ah, ¿es el mío? Sí, sí, es el mío. Sí, sí, sí. ¿Has pillado, sí, ya? Sí. Sí, sí, sí. Uy, disparan. Eh, hay que meterse en zona. ¿Nos pegamos con ellos de una vez ya o...? Me revientan. Es que, ti, 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 ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, vale, vale. Eh, mierda. Me, 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 me. Van a pusear, ¿eh? Espera, espera, espera. Tengo geringas, sí. Si no falla... Si no se lo traga al suelo. Por aquí podemos entrar, ¿eh? ¿Y estas plantas flotando en el aire? ¿Las veis vosotros también? Sí. No sé cuál es, pero... Pueden cruzar por el puente, pero les podemos emboscar aquí, ¿eh? No, nos viene una party. ¡Eso, están rusheando! ¡Están rusheando por detrás! Ya. No, no, estoy perdidísimo, tío. Uno tirado. ¿Sin blindasca? ¿Onda va? La está ahí. Joder, que rápido la ha revivido, tío. Jeringuí ya. ¿Tombado? Me abro, me abro izquierda, ¿eh? Veo a por ellos, tío. Va el tanque también, ¿eh? Le vamos a hacer un sándwich. Sí, sí, son dos parties, ¿eh? Ten cuidado con el tanque. La otra parte es del puente, ¿eh? Voy aquí al borde, ¿eh? Ahí hay uno tumbado y otro tocadís. El tumbado tiene una 42, ¿eh? Creo que no me han visto. Está una bala. ¿Otro allá atrás? ¿Sin blindaje? ¿Tanque abajo? ¿Tanque abajo, chicos? Estamos en la mierda. ¿Uno finalizado? Tanque abajo. Eh, 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 ¿os tiran al ataque aéreo? Vámonos, 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 vámonos. Pa' zona. Tanque abajo, tanque abajo, chale. Chale, chale. Le he metido panter. No, no, veo el tanque, tío. Está delante mía. Vale. Destruida. No tengo más panter, ¿verdad? Quedan dos, quedan dos, quedan dos. ¿Otro tumbado? Queda uno. ¿O lo remato? ¿El otro detrás del tanque? Muertos. Buenísima. Cuidado que había, hay otra parte disparando, ¿eh? Es nipper en la derecha, así, en frente a vuestra, en la presa, ¿eh? Me he subido al ataque. Me he subido al antievera. ¿Qué es eso? ¡Poder! Querían munición, ¿sabes? No sé si se sube. He pillado. Hay un card del 3, si no podía pillarlo, ¿no? Uff. Yo lo intento pillar, a ver. Si no. Aquí está de abajo. Aquí hay otro card del 3, ¿dónde he marcado yo, eh? Voy a soltar balas de fusión. ¿Dónde está el puto sniper disparando, tío? Ahí le he visto. Eh, aquí. Eh, David, solta de aquí. Se están flanqueando a la derecha las rocas, ¿eh? Que me quedé estoy muy... Hostia, y el chaleco. Que sigo con uno del uno. ¿Hay healing por ahí? Vale. ¡Pues que pesados, tío! Se ha desenganchado el remorque solo y se ha ido Colin abajo. Pues hay que... Está empezado un poquito a cruzar otro. ¡Tengo uno aquí! ¡Tengo uno aquí! Simplemente. Muerto, muerto. Vale, buena. Espera ese. Creo que hay otro en el puente. Ataque aéreo y me lo llevo. Placas y healing. Bala de sniper aquí también, ¿eh? ¿Tiene placas de sobra? Eh... Tiene un teléste, suelta yo. ¿Cómo? Yo tengo cinco placas. Ya está, ya está. Ya que no se... Ya que no se... Tenía... En la parte que... Deberíamos intentar correr y entrar por la derecha, ¿eh? Porque hay un tanque... Hay un tanque al otro lado esperando. En la... En la cima de la montaña. Sí. Y hay otra parte y en la... En la... En la eléctrica esa. Sí. Vale, en la eléctrica yo no he parado. Les podría reventar la cabeza. Lo intento. Venga. Al suelo. Buena. ¿Dónde está? Marca ahí. Lo estoy rematando. Vale, sí, he rematado. Muerto. Nos quedan quince tíos, ¿eh? Cuidado la casa. Tengo bengalas, ¿eh? Si queréis, me avisáis. ¿De artillería o de algo? De avistamiento y de artillería. Una de avistamiento no estaría mal por aquí para ver, ¿eh? Porque teníamos varias partes aquí al lado, ¿eh? Voy. Mirad el mapa. En el rango mío no me sale nadie, ¿eh? La bengala, amiga, no. A mí ni me aparece, tío. Hay uno en el cañón anti-aéreo, ahí. Tanque, tanque. Me cago. Sin blindaje del anti-aéreo. Tienen que entrar, ¿no? ¿En qué? Sin blindaje el de ahí. Al suelo. Voy por él, ¿eh? Voy contigo, voy detrás. Llevaban el anti-aéreo remalcado con un tractor. Finalizado. Buenísima. ¿Otro ahí en los árboles? Me ha fallado esa. Al suelo. Al suelo. No me veía con las marquitas, tío. Ya, yo tampoco veo. Sigue quedando gente, ¿eh? Sí, sí. Gente, detrás de ellos, ¿eh? Buenísima. Falta otro, ¿eh? Avanzo, avanzo, avanzo. Sí, bien. No lo comemos, ¿eh? Está sin escudos. Uf, me ha dejado dos de vida. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Muerto, muerto, muerto. Ah, vale, vale. No sé si hay placas que hay aquí. Creo que no. Vale que tengan placas y curas, tío. Vale, aquí hay placas y tres. Ahora hay dos. Ahora ya hay ninguna. Pues con eso me filtre, tío. Pero no me voy a apacurarme. Vale, tío. Un arma de por tres para poder ver mejor, tío. Hay una carabina, pero aparte de eso... Ya, eso no. Estáis vosotros ahí con las mitillas por tres repartiendo amor. Dios, que me estoy cagando a los ojos. Es que justo ha cerrado en zonas así abiertas. Que viene de puta madre la mira por tres, ¿sabes? Por cierto, nos toca correr otra vez, ¿eh? Me cago en la puta, hay que subir la montaña. Por la derecha, ¿subimos? Vale, he sido yo. He sido yo, he sido yo. Inventario de chemos. El inventario, tío. Me falla siempre mucho, tío. Yo el inventario lo que he hecho ha sido dejarlo mostrado. Si lo tenéis oculto, se puede hacer en opciones, ¿eh? Sí. No, pero no es eso. Me falla cuando tengo que arrastrar de la mochila al inventario, tío. Me falla muchísimo a mí. O lo hago mal o me falla, no sé. Vale, hay gente arriba pelándose allí. Sí. Normal. Yo necesito buscar el enfrentamiento cercano, ¿eh? No puedo buscar... Perfecto. Yo puedo dar de lejos con la Bren a saco, ¿eh? Y yo con el K. Y de cerca con la Sten. Les reventamos, nos vamos acercando y... Eh... Asegurar la zona de la derecha del juego. No sé que venga gente por la derecha primero. De las castas esas, puede ser, ¿eh? Nada, está limpio aquí. Está todo frente, se quedan diez. Y se está matando ahí arriba. O estaban disparando desde ahí arriba. Cuidado aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el búnker también, ¿qué hay? Aquí, aquí, mira, mira. Cuatro tíos, aquí. Tres tíos. Cuatro, cuatro, cuatro. Ahí, juntos, todos loteando. Al suelo uno. Ah, vale, vale, vale. Otro sin blindaje, el que está corriendo. No, que tú no, no, que tú no. No, te tiran la ataca aérea, ¿eh? ¿Bunker, bunker, gente? ¿Tiene el bunker arriba? La ataca aérea ya. Ya lo tengo por tú. Sin escudo. Por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás. Por detrás me han dado, ¿eh? ¿Lo veo? Hijo de puta. Buena, de r steps. ¿Qué tirón? Sí. Puta rata. Vale, está cuando del ataca aéreo, ¿eh? ¡Eh, boli! ¡No te tengo, eh! ¡Puta rata de mierda! Vale, siguen en la barricada Uno arrastrándose en la barricada ¿Cómo vais de placas, chicos? Venga, dos muertos Cero, una Quedan tres solo, tres No, quedan cuatro Sí, cuatro, cuatro En el búnker había uno noqueado, eh Vale ¿Para dónde cierra la mierda esta que no lo he mirado? Eh, chicos, en el búnker había gente, eh Vale, estamos dentro, estamos dentro Vale, vale, estamos dentro, calma, calma He pedido unos suministros aquí detrás Hostia, tú Se lo tenía el muerto ese Tengo, tengo tres placas, eh, chicos Yo tengo una, yo creo que aguantamos, eh Tú, David, ¿cómo andas? Eh, yo no me queda ninguna ¿En el búnker había gente dentro? Pueden ser cuatro, sí, es que pueden ser cuatro Tranquilamente, eh ¿De la casa? ¿De la casa de aquí? ¿De la casa blanca? ¿De la casa blanca? ¿Y lo paso de aquí? Aquí, 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 donde estoy yo, eh Escucho gritos por aquí Esos, esos son defectos de mierda, eh ¿En esta casa blanca? Sí Tienes, 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 tienes uno, uno tumbado fuera Uno tumbado fuera ¡Por Dios! Vale, nos quedan tres Vale, vale, vale Ya le he pillado escuditos, de puta madre Vale Del del búnker va a quedar, pero tienen que entrar, eh No me gusta nada Ve uno corriendo por fuera de zona, por ahí Va hacia el búnker sin escudo Le ha pillado el fuego Vale Se quema, se quema, se tiene, se ha muerto ya, se ha muerto, se ha muerto quemado Vale, queda Somos, somos tres, nos queda uno Eh, oye ¿Y si vamos a cuchillo? Eh, ha tirado una bengala de ataque, eh Una bengala de ataque ha tirado Está en la, está, está en la casa blanca Creo que se le ha tirado el mismo Está, tiene que estar abajo, por donde ha rebotado El mismo está en la zona, creo que está por aquí abajo en las rocas Pues Le va a caer su propia artillería, al gilipollas Bueno, a lo mejor Mira, la bengala ha rebotado ahí, para que rebote ahí Tiene que estar aquí abajo Si Pues, a cuchillo que voy yo, eh A poner Llevo Llevo una quince, solo Eh, no, no A cuchillo vale por cuatro quince, eh O sea, que yo llevo una haría cinco Yo sigo con diez A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo vale por cuatro, dices? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tyson, ¿dónde está? Pues no lo sé, no le veo a Brian, habrá salido corriendo aquí rodeando Yo me veo a cuchillo ya, eh Bueno, es que llevo un hacha encima, o sea Tírale ¡Noooo! Ay, tío Yo he dejado de disparar, solo le he tocado para intentar bajarle No, pero me iba a matar, eh O sea, si no... Si no le meto, me mata, tío Estaba tumbado el tío